Me robaron la bolsa con los dos teléfonos, una libreta donde está todo notificado del tema de problemas de salud de la doctora Ordaz. Adentro hay cosas del Evangelio también, porque soy evangelista. Y el monedero, que es un monedero negro en charol, que tenía 100 pesos adentro. Y los dos celulares. Yo pido por favor que la persona que me lo sustrajo, que me lo devuelva, porque eso yo realmente lo necesito. Señora, ¿en qué circunstancias le robaron la cartera? Yo iba para el lado del Fonabi. ¿Por qué calle iba usted? La calle de la Virgencita, no sé qué calle es esa de la Virgen. ¿Urquiza? Sí, de la Virgen, para allá iba, ¿para qué lado? ¿A la que es paralela al hospital? Sí, 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 doblaba para el lado del Fonabi. Y justo cruzaron dos chicos por ahí y me arrebataron la bolsa, una bolsa de kiti adentro del canasto de la bicicleta. ¿Y estos chicos en qué se movilizaban? En una motosanela negra. Un menor, que llevaba un buzo celeste, y el otro, un buzo negro, que es el que me lo arrebató. El día de adelante que manejaban la moto. Me pegaron un grito y yo miré de costado, pensando que era uno de mis sobrinos, y cuando quise acordarme me sacaron la bolsa. ¿A qué hora fue esto, señora? A las 11 de la mañana. Justo cruzaba una chica de un personal, una chica de la comisaría, que me vio, y también cruzaba una de mi nuera también. Cruzaba por la calle, pero lo que menos pensé que me iba a suceder esto. Así que yo pido, por favor, que la persona que me trajo eso, que me lo devuelva, lo que me robó. Porque a ella no le van a servir de nada. Por empezar, yo soy evangelista. Ellos tocaron cosas que no tienen por qué tocarlas. Dios se va a hacer cargo de todo eso, y son dos menores. No solo a ellos, sino a una, a todos, porque... Porque no se debe tocar lo que no le pertenece a ellos, lo que no es suyo. Seguro. Menos mal que no se cayó de la bicicleta. Sí, no, no me caí, gracias a Dios, no. No porque yo me voy cuidando por la calle de tierra. Que fue eso, que hubiese prefirido caerme. Y bueno, pero ¿y radicó la denuncia policial? Sí, ya radiqué la denuncia, ya la policía se está haciendo cargo de todo esto. Fueron a mi casa y todo. Yo lo que le pido a estos jóvenes, que por favor, que lo quisieron, que me lo devuelvan. Que eso no se debe hacer. Señora, dos teléfonos me decía. Dos teléfonos. ¿Y hay algún documento a su nombre, por si alguna buena persona lo encuentra tirado? No, es la libreta donde está todo pegado a los papeles adentro de la doctora Hordá, que es del problema de salud. Que justo yo me iba al hospital a tomarme mis controles. Y bueno, estos chicos me arrebataron todo y quedé sin nada ahora. ¿Figura su nombre? Sí, mi nombre, mi apellido y montones de cosas. Patricia Isla. Sí, Patricia Isla. Así que por favor, pido que me lo devuelvan a eso. ¿Y algún número de teléfono, otro número tiene para darnos? ¿O que lo acerquen aquí a las oficinas del canal? No, lo tienen que acercar a la comisaría todo.